Música Ya no está más a mi lado, mi corazón, que en la pasada te voy a soledad Que si ya no puedo verte, porque yo de eso queré, para ser mi sublimar Oh, listo, a veces listo, antes de me levantar, quizás me dices a tu sol, por la tierra, por la mar Y de Dios se vivirá, amar ahora después, hay que vivir a la locura Si tu amor no viviré, si tu amor no viviré, si tu amor no viviré Gracias, vale, gracias, bueno aprovecho a todos, con el servicio Gracias, gracias 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 Gracias